No me acuerdo de que vencete, pero no cuento que encontrase Cuando solo quiero hablarte, preguntarte dónde estás Que quiero encontrarte una vez más, que estás viendo lo que me das Que tan solo te vas, te vas, te vas, ¿dónde estás? Que quiero encontrarte una vez más, no sabía el color que me das Y me pregunto a dónde estás, si no te veré nunca más Muchísimas gracias Voy a mandar un saludito para un amigo, Mario Parisa Que está existiendo, está existiendo Gracias por venir Seguimos, seguimos, gracias Santiago Antes de seguir, quiero ver algo, yo quiero ver a alguien Ver, la escuché, la escuché demasiado, mirá, mirá, mirá No sé qué querés ver, vos escuchás bien, abríme los oídos ¿Dónde está la gente de Nacional? Para, 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 más fuerte, más fuerte La gente de Nacional, ¿dónde están? A ver Mirá, mirá tú, mirá tú lo que somos Bueno, a ver, a ver, a ver dónde está la gente de Peñarón ¿Qué es lo que pasó? 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 La gente de Peñarón, ¿dónde está? Eso es lo que pasó No, no, pará, pará Feliz a pasar vergüenza No, no, pará No me dejen tirado, es la gente de Nacional, ¿dónde está? Y la gente de Peñarón Nosotros No, 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 no Por eso, ¿dónde vos? No, se reíbalo Son poco Seguimos, seguimos, seguimos Usted, Michael, ¿qué va a cantar? Yo ya no puedo cantar Quédate Quédate Sí, señor ¡Ponete a caer! Ya, 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 ya Sí, sí, sí Quedate Bueno, vamos Quédate Si yo quisiera Una noche linda La noche toca Los pasos Quédate Tu toquitos Lindo Solo que te da Yo me regreso ¿Qué querés Enfugido Mis momentos Quédate ¿Qué querés Equipado Palma Quédate 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 Aquédate Un Dos Coraz Por la Morra Para Contigo quisiera 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 Vamos, Rosana, vamos a pedirles a los músicos, ya que están con frío, una zambita para la gente de Brasil. ¿Dónde está la gente de Brasil? ¡Allá, señor! Y allá en el medio de donde están. Por ahí no. ¡Aplausos a los músicos! ¿Ahora sí entrar en calor o no? No, no, no. Bueno, seguimos. Seguimos, seguimos. Saludito para la gente de San José Unlo que siempre nos acompaña. Para Flavio, para Santi, para Riffi, Alfredo, Pochi. Gracias, gracias por acompañarnos. Seguimos, seguimos. Esto se llama. Se llama. ¿Para qué no me cuelga? ¿Mayores? No. Sí, señor. Para los que les gustan mayores. A usted le gustan mayores. Señor Michael, ¿a usted le gustan mayores? No, no, no. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Cuatro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Opa! Sí, señor. ¡Boludo, boludo! A mí me gusta Tu vientes de incomodar Porque a veces se me dices Cuando yo no sé nada A mí me gusta Tu vientas por el día A todos los buenos noches Cuando yo no me bien Yo no soy el hombre Yo no soy el hombre Yo no soy el hombre Pero no soy el hombre Me gusta Unos años atrás A mí me gusta No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Agachados Salimos todos, Flavia Que levante la mano Arriba, arriba Sí señor, muchas gracias Flavia, aplauso para Flavia por favor, la una Flavia, no saben como cocina Flavia, los kilitos de madres a Flavia, mintió, opa, nada tío, no pasa nada, seguimos, seguimos, Juan, no lo veo Juan Román, una más, y no joder, más, seguimos con el golpe, ah no le golpe a nadie por favor, no, 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 bueno, vamos a, seguimos, seguimos Música La veo sola bailando, me está quedando, mi madre por ahora está mirando, me está mirando me está mirando, me está mirando, me está mirando, me está mirando La veo sola bailando, me está mirando, me está mirando, me está mirando, me está mirando la veo sola bailando, me está mirando, me está mirando, me está mirando, me está mirando, Hasta abajo, hasta abajo, todo el mundo para abajo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cante, no lo vamos a presentar. Usted cante. Empezamos. Empezamos con el tercero. Abro la puerta y le pido a Pedro. A la recena es ver a tu alma. ¿Qué tanto florezó con la tempura de tu alma? Mi problema siempre fue tenerte al corazón. Llamo al otro día a la estilo de la cual. Buenos días, mi amor. Me preguntaba cómo está. Nos vemos en la playa. Estraigo solo en un beso. Abro la suave. Es el fin de preco. Llamando. Enamorando a todo el mundo. Muchas veces que yo tengo un rito perfecho. Pero tu alma te va a dar un poco. Pero de tu lugar a tuyo. Te vido a dar el gusto al mar. Enamorando a todo el mundo. Muchas veces que yo tengo un rito perfecho. Pero tu alma te va a dar un poco. Pero de tu lugar a tuyo. Enamorando a todo el mundo. No te va a dar un poco. Cien por cien por cien por cien por cien. Y las bolitas arriba y arriba y arriba. Y arriba y arriba y arriba. Y con el fe. Y con el fe. ¿Cómo dice? Abro la puerta y la invito a cenar. A la luz de la playa. Como de la luz de la playa. Que me va a dar un chocolate. Y así va a dar un problema. Mi problema siempre me gusta en el corazón. Llamo dos días. Adiós. Y con el día de mi amor. Perfecto. Pero tu alma le va a dar un poco. Pero tu alma le va a dar un poco. Y también me gusta más. Y enamorando a todo el mundo. Ya dicen que no soy bonito. Perfecto. Pero tu alma le va a dar un poco. Pero tu alma le va a dar un poco. Y también me gusta más. ¡Cien por ciento! ¡Cien por ciento! ¡Chao, go! ¡Chao, go! ¡Chao, go! ¡Fue el abrazo, América! Muchísimas gracias, Guilherme.